Bueno, les voy a enseñar a hacer un jugo súper buenísimo, que es un jugo para poder limpiar los metales pesados del cuerpo. Les voy a decir, número uno, qué son los metales pesados, qué puede afectar, así que si usted sufre de alguna de las cosas que yo le voy a decir, probablemente tenga metales pesados en su cuerpo y este jugo verde que le voy a enseñar con cilantro va a ser buenísimo. Resulta que el cilantro, ¿por qué se jugó con cilantro? Hubo una investigación donde se dieron cuenta que el cilantro tiene una sustancia que ayuda a remover del torrente sanguíneo los metales pesados y las personas, aunque ya hay muchas personas que entienden que es un metal pesado y otras no, les voy a contar qué es un metal pesado. Básicamente los metales pesados son pequeñas partículas de metales que tenemos en el torrente sanguíneo, en nuestro sistema, en el cuerpo. ¿Y de dónde las agarramos? Del aire, de la comida, del agua. Hoy en día ustedes saben que absolutamente todo hace daño. No se dan cuenta que uno decía, ya no puede uno tomar agua normal porque ahora el agua le ponen clorox, le ponen fluoruro, el aire pues está lleno de metales pesados obviamente por la contaminación. Así que aquí estoy en vivo en mis tres plataformas, Facebook, Instagram y TikTok y les pido que compartan este video porque esta receta les va a servir muchísimo. Yo acabo de llegar de hacer yoga, estoy haciendo yoga últimamente, en las últimas semanas y dije hoy voy a empezar mi desintoxicación. Les voy a decir que vamos a poner por qué y cada cuánto lo van a hacer, cómo lo deben hacer. Así que por acá, Reina Zavala, saludos para ti, mi amor, hasta México y María Flores está en San Francisco, California. Por aquí tengo mi gente de Instagram que también compartan este video porque les va a servir muchísimo. Bueno, ¿cuáles son los metales pesados que generalmente encontramos para que ustedes sepan? Metales pesados como por ejemplo el plomo, el mercurio, el cadmio, el cobre, el fluoruro, el arsenio y el aluminio que el aluminio generalmente todos los desodorantes lo tienen que es lo que tratamos hoy en día de evitar sobre todo a las mujeres para los cánceres de mama, no utilizar desodorantes con aluminio. Por acá, Sandra me dice que bendiciones desde Colombia, me encanta que les guste esta clase de videos porque también se trata de darles recetas para ayudar a mejorar nuestro cuerpo, todo que sea integral. Por ejemplo, miren, las personas que fuman, yo fumé durante muchos años y tengo muchos amigos que fuman, esas personas sería muy bueno que hicieran esta desintoxicación porque el, a ver, les digo, el cadmio es uno de los ingredientes que viene en el cigarrillo, es con lo que las hojas de tabaco les ponen cadmio para que no las, las, ¿cómo se dice? Las fumigan y cuando las fumigan para que no se dañen, para que no vengan los animalitos y se coman las hojas de tabaco, entonces la gran mayoría de lo que trae estos fumigantes son cadmio que es terrible para la salud. Por ejemplo, por acá tengo, bueno, ustedes saben que esto es supremamente venenoso. Yo he cambiado un montón mi alimentación, mis, el agua que tomo también lo he cambiado, que algún día también les contaré qué estoy haciendo con el agua. Por acá me dicen que muchas gracias, que muy interesante, me encanta que les guste. Desde Chile, Carolina Rodríguez, besitos para ti hasta Chile. Ahora, todos estos venenos, ¿qué es lo que pasa? Que se van acumulando. Entonces, muchas de las veces, o sea, el cuerpo no alcanza a eliminar esas toxinas, entonces pasan cosas como hoy todas las, la gran mayoría de mujeres sufrimos de problemas en la tiroides. Generalmente o casi siempre es porque tenemos en el cuerpo estos metales pesados. Entonces, este jugo, que sí o sí tienen que hacerlo en una extractora, tienen que conseguirse una extractora, por favor, porque la receta es así. María Elena, que si lo puede hacer en licuadora, no sé y no le puedo contestar porque como no soy doctora, la receta que da este doctor japonés es así. Tiene que ser el extracto del jugo. Entonces, si usted me pregunta, yo le digo no. Búsquese una extractora. Ahora, ¿cuánto de cilantro va a agarrar? Ahora, la idea es que, por favor, traten de comprar cilantro, lo que vamos a utilizar que sea orgánico. Si no pueden conseguir orgánico, consíganlo y lo ponen en agua con goticas de vinagre unos 10 minutos para que pueda sacar todos los metales pesados, los metales pesados, para que pueda limpiar y sacar todos, ay sí, los metales pesados que más se pueda. Por aquí, mi gente, en TikTok, que están conectados, por favor, regálenme muchos me gustas para que lleguemos a la cantidad que necesitamos. Y si usted aún no me sigue en mis otras plataformas, los invito a que me sigan en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como marielenasuarez40, ¿ok? Entonces, sí, lo del tema del agua, Claudia, les voy a contar, no todavía porque llevo como unos 20 días haciéndolo, así que les voy a contar más adelante qué estoy haciendo ahora con el agua. Voy a prender la extractora y la idea es poner más o menos este bunch, si ves, más o menos, vamos a mirar porque dependiendo cada país, dependiendo cómo esté la verdura, no va a salir el mismo jugo. Entonces, la idea es que me salga un vaso, ya les voy a mostrar más o menos qué cantidad es la que se supone que yo me voy a tomar. Un vaso, a ver, vamos a ver. Yo creo que como este sería una cantidad adecuada de tomar, que vamos a hacerlo por 10 días, al final les voy a explicar bien cuánto. Y Nora Correa, besitos para ti, Nora Correa, que estás en Facebook. Acaba, por favor, si estás súper afanada, mi Norita, pues no lo veas en este momento, compártelo, lo ves cuando tengas el tiempo, o luego lo ves en un video de 30 segundos que les hago. Pero en este momento les quiero dar la explicación y no me voy, me voy a extender porque quiero que lo hagan bien y quiero explicarles el por qué. Así que, pues, si tienes mucho afán, mi amor, entonces después lo ves en un video que yo corto de un minuto para que sea así, súper rápido para ti. Ok, entonces, voy a empezar a poner en la extractora el cilantro. Si usted tiene síntomas como la diarrea, vómito, hormigueo en las manos, a mi mamá hace mucho tiempo le daba mucho hormigueo en las manos, probablemente puede ser eso. Si tiene pérdida de memoria, yo sufro mucho de pérdida de memoria. Si tiene escalofríos, yo creo que le vamos a poner otro poquito de esto, porque miren la cantidad de jugo verde. La idea es que los jugos verdes ayudan mucho, pero este es especial para quitar los metales pesados del cuerpo. La debilidad en el cuerpo, hormigueo en las manos. ¿Cómo saber usted si tiene metales pesados? A ver, yo creo que todo el mundo en este momento, por la alimentación, los jabones, el agua, todo el mundo tiene metales pesados en su cuerpo. Algunas personas más que otras, pero hay una prueba de sangre. Si usted se la quiere hacer, vaya a donde su doctor y pregúntele para que le saque la cantidad exacta y qué metales pesados tiene en el cuerpo. Y si se acaba de conectar, me está preguntando qué estoy haciendo. Es un jugo o una receta para poder sacar los metales pesados de tu cuerpo. Así que comparte el video porque esta receta le va a servir muchísimo. Sobre todo a las personas que hoy en día estamos en la onda de estar más saludables, que queremos dejar este jugo. Al sacar los metales pesados lo que hace es que también ayuda, por ejemplo, si usted tiene mucha dependencia de cigarrillo o mucha dependencia de azúcares, al limpiar el torrente sanguíneo poco a poco va ayudando a que a usted se le quiten esos antojos. El segundo ingrediente va a ser pepino cohombro. Y quiero que miren, este es el pepino cohombro. No sé en qué países lo llaman, no sé cómo lo llamarán en otros países, pero les muestro así el frentecito para que sepan cuál es. Entonces, todos los que yo compré, todas las verduras que yo compré, las compré orgánicas, entonces simplemente las lavé y las voy a meter. Pero si usted no lo compró orgánico, quítele la, córtele la pielecita, porque obviamente en la piel por los pesticidas hay un montón de metales pesados. Vamos con este otro. Sí, hoy en día por acá veía que alguien estaba diciendo que todos estos jugos son en extractor. Y sí, la verdad es que hoy en día es tan importante tener una extractora como tener una licuadora. Ok. El siguiente ingrediente van a ser tres limones o cuatro limones, dependiendo de lo grande, porque hay países que los limoncitos son así, limón verde. Yo le voy a poner tres. Quítenle la cáscara para que no se le vaya a amargar el jugo. Porque cuando ustedes meten el limón con cáscara en cualquier jugo verde, lo que pasa es que eso es lo que hace que les amargue. Entonces vamos a poner los tres limones. Vamos a poner... ...un poquito de raíz de jengibre, pero más o menos un dedito. Esto está demasiado, más o menos así. ¿Qué es lo que va a hacer el jengibre o la raíz del jengibre? Lo que va a hacer es que ella va a entrar al torrente sanguíneo y va a ayudar a empujar en la circulación este jugo. Cuando ustedes se tomen este jugo, lo mejor es que durante los diez días que se lo van a tomar, se lo van a tomar por diez días en ayunas, durante ese tiempo, usted todos los días... ...miren la cantidad de jengibre. Durante ese tiempo, usted todos los días debe... ...ponerse... ...debe tomar bastante, bastante líquido, ¿ok? Para que remueva. Porque si usted hace este jugo, pero no toma líquido, no puede remover. Me están preguntando que si es cilantro o si es perejil. Mi amor, te invito a que compartas este video, porque cuando compartas este video, te queda la receta completa. Más sin embargo, les voy a mostrar, es esto. Cilantro, en algunos países no vayan a utilizar perejil verde, no es. El perejil no es para sacar los metales pesados. El perejil verde se usa para otros jugos verdes, pero no para metales pesados, ¿ok? Cilantro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para mejorarle el sabor y también para ayudar a correr y a que dé más líquido este jugo verde, yo tengo una manzana, en su preferencia que sea verde, que no la alcanza a ver ustedes aquí, ya se les voy a mostrar. Y esta manzana, usted la va a picar, le va a sacar sin la pepita del centro, ¿ok? Manzana verde, común y corriente, y la voy a poner. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Como les repito, se lo van a tomar por 10 días, continuos, en ayunas. Entonces, Jessica, con mucho gusto, Jessica, tapolita, creo que es, con mucho gusto. Oigan, me salió una cantidad de jugo, me lo tomaré todo. Porque hay unas recetas que le ponen a uno hasta 5 limones y pues realmente ustedes, yo creo que en el primer día, miren esta cantidad de jugo verde que me sacó, yo creo que ustedes en el primer día se van a dar cuenta qué cantidad es la que deben hacer un vaso para ustedes, ojalá le puedan dar esto a su familia. A ver, no le vayan a dar este jugo a un bebé, pero sí, yo creo que niños a partir de los 12 años lo pueden tomar, no vayan a darle esto a un bebé. Y obviamente, hay otra cosa que escuché, y es que las personas que tienen mucho mercurio, personas, ojo, esto, hay muchas personas que hoy en día lo sabemos, pero también hay muchas que no. Ustedes se acuerdan anteriormente cuando le hacían a los papás, inclusive yo creo que de niña, si es que yo me acuerdo, tuve una calza con esta cosa negra que se llama amalgama, pues resulta que hoy en día se han dado cuenta que la amalgama ha botado mercurio, la amalgama es una mezcla entre mercurio y hierro, si no estoy mal, bueno, pero trae mercurio y ese mercurio empezó a correr por el torrente sanguíneo, y por eso hay tanta gente enferma de enfermedades rarísimas, cánceres, enfermedades de Parkinson, todas estas enfermedades, muchas de ellas vienen también por este problema. Me voy a traer un pitillito. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted todavía tiene en la boca, si usted todavía tiene esta clase de, ay, miren, no tengo pitillos, de amalgama, la negra, si ven, yo las que tengo me las cambié todas por blancas hace muchos años, yo creo que hoy en día ya nadie las usa, pero si usted tiene amalgamas negras, quíteselas, no se vaya a dejar, mándaselas quitar porque, miren aquí el pitillo, porque esas son las que tienen una gran cantidad de tóxico, de veneno, y eso está matando a la gente, una de las miles de cosas. Ahora, obviamente hoy, como les decía, en día todo el mundo está diciendo, ay, no es que si tomamos agua nos hace daño, pues la verdad es que sí, todo está lleno de tóxicos, pero la idea es, poco a poco, las personas que todos los días queremos mejorar nuestro estilo de vida, queremos mejorar nuestra salud, queremos vivir una nueva vida, queremos hacer nuevas cosas, que poco a poco vayamos haciendo estos cambios en la vida. Esto no cuesta mucho, voy a probarlo, de hecho, está bueno, no está, he probado unos que son bien fuertes, pero este está rico, está refrescante, este es jugo para desintoxicar metales pesados del cuerpo. Así que yo les pido que compartan este video con otras personas que lo puedan necesitar, escríbanme ahí cómo les pareció este video, si mi querida Lucy, si tú compartes el video, ahí están todos los ingredientes, Norita me dice, ya te subí, pero estoy mirando, es bueno para los riñones, ah, bueno, gracias Nora por lo de los riñones, las personas que tienen muchas toxinas, ojo, que tienen mucho mercurio, la prueba o la investigación dice que los primeros días pueden estar sintiendo dolores en los riñones, ¿por qué? Porque como vamos a estar haciendo una limpieza y esto va por el torrente sanguíneo, ¿a dónde llega? La filtración a los riñones, que es donde va a purificar, entonces posiblemente les duela los riñones, si es así, la idea es que tomen agüita con una pizquita de sal, eso dice el doctor, ahora bien, yo le pido que si usted tiene alguna enfermedad especial, alguna enfermedad crónica, lo más lógico y lo más normal es que hable antes con su doctor, esto ya está, usted lo puede googlear, este jugo, este detox o desintoxicante para metales pesados y es muy popular, no es una receta mía, no la doy yo, la estoy compartiendo porque la voy a empezar a hacer y se las quiero compartir a ustedes, amiga no me lee, mi querida Ramona, si supieras que tengo tres cámaras y estoy leyendo más de mil mensajes, así que si te leí cariño mío, entonces mi Ramona te mando un besito a ti, entonces por favor si lo van a hacer y se empiezan a sentir muy mal, es normal que los primeros días se sientan mal, es una desintoxicación, pueden sentir náuseas, vómito, pueden estar bajitas de energía, pero al día 10 ustedes ya tienen que sentirse mucho mejor, cada cuánto lo van a hacer, pues nadie especifica cada cuánto, pero yo creo que uno sabe y entiende su cuerpo, yo lo haré por 10 días y luego de pronto en unos 2 o 3 meses, depende cómo me sienta, lo volveré a hacer, entonces con mucho gusto Carolina Rodríguez, comparto con mucho gusto, gracias por todos esos likes, Lourdes Ramos, esta receta es para sacar metales pesados del cuerpo, para desintoxicar el cuerpo, sobre todo una persona que vive muy enferma, que tiene muchos problemas de tiroides, sería bueno que esto se lo hiciera a menudo, mis amores gracias por estar conectados, esta fue la receta del día de hoy, espero que se encuentren muy bien, les mando besitos, estoy así como medio cansada, porque acabo de llegar de ejercicio, no he desayunado, no he comido nada, esta va a ser mi primera comida, estamos a mediodía, así que espero me entiendan, por la, bueno hoy no, mañana les traigo un tónico facial increíble, así que estén súper conectados, los quiero, chao, chao, ¡ay Nashville Mariana! voy para Nashville el próximo mes, cuídate mucho.